Las últimas fechas de eliminatoria sudamericanas rumbo a Qatar 2022 trajo consigo muchas sorpresas y triunfos sorpresivos para todos, como el que muestra la selección peruana al imponerse en Barranquilla 1-0 ante Colombia y la selección uruguaya ante Paraguay, esto se vio reflejado antes de jugar la última fecha ante Ecuador. ¿Vale la pena seguir soñando o ser realizada ante los números a Perú que le quedan dos partidos decisivos para su clasificación directa? Perú se medirá el 17 de marzo, la selección de Uruguay en el territorio hostil, ambas selecciones se juegan el todo por el todo por su pase directo. Todos pensábamos que Bolivia y Chile se eliminarían, pero la gran sorpresa fue que Chile salió victorioso sumando puntos a favor, nuestra selección tenía que sumar los tres puntos muy valiosos ante Ecuador, pero logramos mantener un empate técnico, el cual nos bajó al quinto lugar de la tabla. ¿Podrá Perú llegar al mundial? ¿Seguiremos soñando? ¿Perderemos la fe? Lo que sí sabemos es que la hinchada peruana siempre seguirá y alentará a su selección gane o pierda, por eso somos la mejor hinchada del mundo. Porque yo creo en ti, ¡vamos Perú!